Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video de Visionary Tits y bueno, hoy les voy a enseñar como construir una granja de caña de acero a tits bueno, menos acero a tits, la verdad y bueno, es bastante fácil el mecanismo y bueno, salió hace poco esto de la comunidad inglesa y bueno, vamos a empezar, un cofre, dos pistones, un embudo, un repetido resto lana verde no es necesario, o sea, es poca lana y es poco materiales, no es necesario lana no, esto, la lana roja simula el resto, que hay un bloque de resto en arriba y la lana verde simula que no hay nada, vale o sea, no hay nada de resto el siguiente el resto, tres restos una escalera de roble una caña de azúcar un cubo el cristal es para que se vea y un bloque de hierro no es necesario un bloque de hierro, acuérdense, o arena se puede usar vamos a empezar, vale el mecanismo es muy fácil chicos, les pido que se suscriban para más videos como estos y que pueda seguir bueno, esto pongan al ladito así, vale bueno voy a sacar esto porque molesta ya bueno, entonces pongan un bloque cualquiera el resto ahora pongan hagan como un tipo con la escalera hagan esto hagan esto y hagan esto acá pongan o sea tipo que le quede agarren el repelidor y bueno el repelidor pongan acá no le toque nada les quedaría de esta forma medio rara tres y uno por acá el chico objeto debe conseguir el boot de en el canto vale acá vamos a venir para este lado vale y vamos a poner una palanquita ¿qué? y la palanca bueno falta una palanca sonre chicos la palanca acá y vamos a poner también abajo una antorcha de resto una a ver una antorcha de resto creo esperen que no me acuerdo creo que era una antorcha de resto sí, sí, sí una antorcha de resto no me acuerdo una antorcha de resto para que quede bien a resto claro esto va a ser un reloj vale es un reloj muy fácil y bueno vamos a dejar prender la máquina por ahora el repetidor todo esto lo pueden dejar de lado ya porque uh, sí, sí la antorcha sí pero todo esto queda en ese lado vale ahora vamos a poner acá un cofre un cofrecito un cofre acá vengan acá atrás estos chicos es acero tips vale conectado acuérdense y acá pongan un bloque de tierra puede ser no tiene que ser bloque de hierba pueden poner el bloque de o sea el sin hierba y no va a pasar totalmente nada vale vamos a poner un pistón vale un pistóncito pero el bloque de abajo vale o sea chicos ya que están dejen un like que apoya el canal y bueno un pistón que va a empezar a funcionar claramente espera vamos a parar la granja para que no sea pesado y que no produzcar vamos a hacer esto bien va a quedar ahora vamos a poner acá una antorcha de resto una antorcha de resto nomás para que funcione la granja y vamos a poner acá arriba de este vamos a poner un bloque un bloque cualquiera un bloque cualquiera vale o sea arriba de la antorcha a ver si puedo esto es que no me deja listo y que daría esto no es tan es parece raro parece una granja el chum parece o sea las que activan los chums que yo estoy creando una en el cerebro galáctico y la estoy creando yo pero vamos a subir acá y bueno y parece una máquina de chum vamos a subir acá dos bloques nada de otro mundo acá vamos a poner una gotita de antorcha una de luz vamos a usar la resto y vamos a poner acá una antorcha bueno y se va a activar y acá pongan un petón y se va a activar bueno cuando esté todo esto ya todo conectado todo eh chicos vamos a poner acá vale cuando esté todo esto eh abrense de este bloque hagan esto a ver si me salió listo bueno ya estaría casi la granja faltaría pocas cosas eh si quieren eh pueden acá no sé hacerle con cristal para que quede decorativo tan lindo como así todo así eh voy a poner acá cristal para que quede un poquito más para que quede un poquito más lindo así 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 y así bueno chicos una vez que pongan todo cristal y que quede todo bien bonito eh les digo que esto si les anda así sorry por el ruido eh ya le va a andar así vale por eso tapen esta parte de acá lo siento por el ruido ya les dije porque mi hermanito está durmiendo y bueno tapen esta parte de acá para que ande bien eh tapen toda esta partecita y bueno eh ahora creo que hay que poner agua espérenme espérenme no la quiero liar así eh voy a poner voy a pagar la granja listo y bueno eh acá voy a poner un cubo acá tiene que ir un cubo de agua un cubo de agua vale y quedaría esto el agua vamos a bajarla así y bueno vamos a poner la caña y ahí empezaría a andar la granja sería el hopper y como ven va produciendo vale es muy efectivo la granja me gusta vale va bastante bien como ven acá si esta parte así acá listo y ustedes pongan el agua ahí nomás y pero y o sea no importa si esto este pegado contra esto y esta activado pongan el agua la escalera y listo y acá tiene que haber agua la escalera nomás y le va a funcionar miren ya paso unos segundos ya tenemos 11 de caña por eso chicos ojalá que les haya gustado este episodio bueno este video como hacer este tutorial tan chito de esta granja a mi me gusto mucho es una granja muy buena y bueno hasta el próximo video chao dejen un like suscribanse